Bueno, aquí estamos en curta la personalidad de la artista, es el nuevo tema que tengo acá adentro. Simplemente la pregunta es, ¿qué es el arte? ¿Cierto? Esa es la pregunta. Estamos aquí, es una muestra cultural para el barrio, nos tomamos el barrio, la mejor energía, el arte, compartir con todos. Y la gran chocha, el do, aquí están todas las pinturitas de culto de la personalidad. El barrio, el barrio, el barrio, el barrio. Este es como todo el sector. pues que tengo ahí, también tengo un bufón por acá si, también tenemos lo misericordioso dar de ver al al sediento sanar a los enfermos todo pues como pueden ver aquí invitados, todos los que quieran venir a culto de la personalidad del artista chimba de barrio invitados a todos la mayor energía del arco iris cuando salen esas montañas todas las mañanas rojo, verde todos aquí buena energía, lo primero que es libertad de expresión si señor escribir se puede fumar también cultivamos nuestra mente y nuestra tierra a nuestra primera semillita de de ganja estoy esperando que germine aquí la mayor energía para el barrio a todos los que madrugan todas las mañanas hagamos bien los ritmos de la energía bendiciones para todos la mayor energía rodeado de árboles de eucalipto detrás del ITM para el que quiera venir por acá a parchar a pintar y a fumar la mayor energía no además sé